Noticias del entretenimiento los espero desde la Casa de Subastas Bogotá Auctions, donde haremos un recorrido por las artes y el diseño del arquitecto Deacon Castro, una muestra del arte decorativa y el diseño ecléptico colombiano. Ya nos vemos. Noche para todos. Los saludo desde la Casa de Subastas Bogotá Auctions e iniciamos este bloque hablando del espectacular desfile que presentó la Casa de Moda Dior en Nueva York. Es posible que el subsidio trae a Andrés Oppenheimer, influyente periodista internacional. Y tras anunciar su gira mundial en su más reciente presentación en el Festival de Música Coachella, Shakira ya reveló cuál será la ciudad del mundo donde inició. Seis de la belleza demostró al mundo que cada rincón de Colombia es un despertar de los sentidos. Conoce más en Colombia.com Y les cuento que mañana, 17 de abril, se conmemoran 10 años del fallecimiento de Gabriel García Márquez. Diversas actividades culturales se realizarán en Aracataca. Y que posible con el subsidio trae a Andrés Oppenheimer, reconocido periodista internacional. Esta es otra noticia del mundo del entretenimiento. Y esto es todo en las noticias del entretenimiento. Gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche. Chao.